En el canal y hoy día celebramos Halloween Y vamos a acercarnos a pedir dulces ¡Dulces travesuras! ¡Qué niños tan lindos! Un personaje de Among Us ¡Sí! Y una brejita hermosa Yo soy la señora Murciélago ¡Eso es mi mamá, chicos! ¡Pero ve! Mira, tengo una mascota en la cabeza ¿Quieren dulces? ¡Sí! ¡Dulces travesuras! ¿Me pido mi cartito? ¡Molego! ¡Sí! Aquí estamos nuestros dulces Para la cartita Para Cepito Para Cepito Para la cartita Toma, cartita, para ti ¿Quieren más dulces? Miren, chicos, esta cantidad de dulces ¿No es esto? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? No, 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 no Toma Ya, mi amor, yo te lo cuento Ami, los dulces para los adultos también ¿También? Los adultos también van a ir a tu pieza Oye, papi y yo Ya, ya, chicos Ahora sigan buscando dulces ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Chao! Pues bien, chicos, y en este video vamos a seguir con la pedidora de dulces Miren la decoración de Halloween Sorprendente, ¿no? A ver, a qué otra casa vamos ¿Catita? Mira, vamos a la pista de las perry Mira, vamos a tocar, chicos ¿Verdad, de cualquier segundo, chicos? ¡Yo! Diga dulce o travesuras Oye, mi dulce o travesuras ¡Dulce o travesuras! ¡Hola! ¡Bienvenido a la casa de las hadas! ¡Vengan, vengan, vengan! ¿El mundo de las hadas? Así es Esta es la casa de las hadas Y primero vamos a hacer un juego Vamos a ver qué símbolos de la suerte le toca a Cepi Toma, tíralo y yo te grabo Ya A ver, ¿cuál te toca? Una casita Una caperucita Y un... Y una rana Y una rana A ver, Catita, ¿cuál te toca a ti? Tíralos, ¿cuál te toca? Son tus símbolos de la suerte de hoy día A ver, tíralo Una boca ¿Un lobo? ¿Ya? ¿Una pacotita de coca? Ajá ¿Y ese que te tocó? A ver, tíralo Una canasta Una canasta de dulces Ya, chicos ¿Y los dulces? Tenemos Cake Pop Entonces, con mucho cuidado ¡El favorito! A ver, vamos a entregar Dos ojos para Cepi Dos para la catita ¡Qué tí negroso! ¿Qué color quieres tú, Catita? ¿Quieres elegir dos de estos? Vamos, vamos a llenar las casas, chicos ¿Tú cuál quieres? ¿Y? ¿Catita? ¿De estos? Sí, tío, este ¿Quieres ese? ¿Cuál más? Tío, este Ya, a ver Yo te lo pongo en tu cajita Y estos dos para el Cepi ¿Ya? ¡Genial! Y ahora galletitas A ver, chicos, miren Esta es de calabazas ¡Uuuh! Esta para la catita Ahora esco hasta una de tu Cepi Una de tumba Una tumba Ahí Un fantasma Y la catita Un murciélago Otro murciélago ¡Uuuh! ¿La cacabera? ¿Y qué es esto? Un sombrero de bruja Ah, lo que quiero es como una caca Algo así Y a ver, tú, Catita Ese Una tumba ¿Quieres, Cepi? Es que ya tengo una ¿Y una calavera no quieres? Eh... Sí Ya Genial, chicos Luego tenemos uno de estos Y otro de estos Este te lo voy a pasar a tu mamá Para que te lo guarde ¿Ya, Catita? Ay Pero no caben en mi bolsa También se lo voy a pasar a la mamá Y miren quién está acá Los huevitos de dragón Mira, graba eso, Poyi Bien Y miren, chicos Aquí están los huevos de dragón Genial, ¿no? Ya, yo siempre llevo Poyi No te preocupes Es como de entrega Gracias a Tony Una peli Gracias por venir, chicos Nada Bueno, chicos Bueno, chicos Ya tenemos Este de colección De Halloween Poyi Uy, como les fue en esa pieza Esta es de la catita Qué lindo Y en producción Otra de Transilvania Oye, Poyi Oye, aquí Les faltó la otra pieza Y ahora, chicos Vamos a la pieza De la Fernie Vamos a ver Calle Jajawai Mucho travesura Hola, chicos Soy el payasito feliz Cepilletera U Ay, genial ¿Quieren dulces? Sí, sí Ay, no tengo dulces Solo tengo cosas asquerosas Como arañas Y telarañas Qué genial ¿Quieren de estos, chicos? Sí Oye Ya, una cajita Para cada uno Oye ¿Qué? A mamá Tiene esto en Halloween Sí, pues Halloween Mira, ¿te gusta la telaraña? Sí Y ese para el Poyi Y ese para mi niña Mira, chicos, aquí tenemos Nuestra bolsa de Halloween Una cajita, a ver Que la mami te lo guarde, Cata Yo te lo llevo, mi niña ¿Oye, mamá? Entonces ahora ya los acompaño Ay, qué lindo Oye, mira, mira Oye Tenemos tantos forces Hemos prendido la luz mágica La combinación de Halloween Sí Ya Vamos Lo seguimos Lo seguimos Vamos arriba ¿Estás emocionado, Poyi? Sí, muy emocionado Anda, todo delante mío Y ahora vamos a la habitación del Tapa Abrazo Abrazo ya A ver, abuelo Muy bien, chicos Muy bien, chicos ¿Dónde? ¿Acapo primero? Ciudad Gótica Ya, dale Luz y traesuras Abrazo ya Adiós Adiós Adiós